El documento urbanístico plasmó el modelo de trazado pactado hace dos años, pero ese proyecto será modificado y requiere una nueva aprobación y una tramitación ambiental que aún no existen. En realidad el Ministerio se remite al proyecto de variante que se apruebe, aunque no hay fecha para ello, solo un informe posterior de régimen interno que aconsejaba dirigir el trazado por la actual vía convencional, al menos hasta que hubiese disponibilidades económicas para un trazado exterior. Un planteamiento que se rechazó cuando salió a la luz pública. El ministerio que dirige Ana Pastor no se pronuncia sobre la construcción de la estación de tren ni la cobertura de las vías en el barrio de Aponte. Tampoco Nuevo Pesón incluye el proyecto municipal para ese entorno. La ausencia de este proyecto todavía cinco meses después de aquel compromiso verbal de Pastor en Ourense genera preocupación en el gobierno municipal, que también tendrá que negociar a posteriori con el ministerio sobre la ronda termal. En todo caso, ni este informe desfavorable de fomento ni el de la diputación con igual dictamen impiden la tramitación del planeamiento, que irá primero a la Junta de Gobierno y después será debatido a efectos de su inclusión en un pleno en una comisión previa, donde el gobierno local en minoría tendrá que negociar ya con la oposición.